Estamos de FF de Tm No, me morí encima Este pibes tiene W, no? Si, si, si Si tiene Jejeje Pinche hermano Uy, que buena Ah, me salve No, el gran le va a... Ah, tirame FF Uy, que lindo, que pongan todo que si No, pero en top le están pegando una paliza a Tm Fue un gusto hermano, duró 15 minutos nuestra travesía acá Jajaja Todo termino en el Gang Bot Empezo en el Gang y termino en el Gang Bot Jajaja Un Lucky Jajaja, que todos mis juegos son iguales Jajaja, que puta paja Jajaja, que puta paja Te voy a dar Inquebrantable Facundo Buen Shot Caller, nada más que te falto la del Zaylas ahí, level 3 Nah, se cayó, el LoL me desconectó, no me dejaron jugar No se pudo Bueno Facundito, suerte, nos vimos Nos vemos, nos vemos Nos vemos, nos vemos